Aquí hay mucha gente y se está dando un poquito de sombra El número 7 avanza rápidamente El nido es en la playa Era peligroso que se quedaran Sí, si podéis ponernos en la playa El refugio Mira, mira, la primera, la primera, ya se me va, mira, mira Mira, 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 mira que torna Perdona, no pongáis en el... En los laterales sí, pero adelante más Vamos a ir acá Cuidado un segundito que esto está cayendo para allá ¿La giro? ¿La giro para adentro? Ya la... No, no, yo ya... Sí, al final, es que el agua la se está sacando un poquito Vamos a preocuparlas un pelín más No, 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 no Mira qué monos Ya tienes una a los pies Mira Ya tienes una a los pies Mira ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!